... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. A finales de 2017 el Ayuntamiento de Medina del Campo aprobó la puesta en marcha de un comité de ética que sirviese para mejorar los servicios sociales que se prestan en Medina del Campo. En ese comité están integrados distintos profesionales que analizan cuál es la mejor forma de actuar según las situaciones que se puedan producir en función de las demandas de los ciudadanos. Desde entonces se mantienen reuniones todos los meses que sirven para estudiar los casos y posibles actuaciones y para seguir avanzando en ese proceso de ayuda a los ciudadanos más necesitados. Se ha organizado una jornada que se va a celebrar el día 15 de junio y que abordará temas como ética y servicios o retos futuros. Rosa Vegas es técnico del CEAS de Medina del Campo. Asegura que desde que se puso en marcha este comité han avanzado en cuestiones como distinguir cuáles son los principios que a veces entran en conflicto. Estos son el de bienestar y el de autodeterminación. La jornada del día 15 comenzará a las 9 de la mañana y contará con una ponencia sobre ética y servicios, otra sobre dilemas éticos en la intervención social, un debate sobre los retos de futuro y una exposición del Comité de Bioética del Hospital de Medina. La jornada está abierta a la participación de todo aquel que quiera, previa inscripción pero enfocada principalmente a los profesionales en intervención social. Desde el CEAS están convencidos de la necesidad de mejorar la prestación de servicios ya que aumenta la demanda de forma importante en algunos casos. Por ejemplo, en materia de ayuda a domicilio se ha pasado de las 35.000 horas prestadas en 2013 a las 65.000 el año pasado. Vandalismo de nuevo en la zona recreativa de las Salinas. Así se podría definir lo que está ocurriendo en estas fechas en este espacio de ocio medinense. Hace 10 días se detectaron unas 29 farolas destrozadas apedradas. Dos días después aparecieron otras pocas hasta llegar a un total de 40 farolas rotas. El Ayuntamiento ya ha abierto una investigación y ha puesto en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad estos hechos vandálicos para reforzar la seguridad en la zona. Además, la intención del consistorio es la de lanzar una campaña de concienciación en la que el civismo, el respeto por el entorno y la educación sean tres puntos clave en este plan para la ciudadanía que tendrá como objetivo cuidar el mobiliario urbano. La Concejalía de Educación y Cultura y la Escuela Municipal de Música quieren felicitar a los alumnos de este centro de enseñanza musical y así a toda la comunidad de los centros educativos de Medina del Campo que han participado en la campaña de promoción de la Escuela de Música titulada Comparto la música con mis amigos o a la que han acudido más de 800 alumnos medinenses y que se ha desarrollado en varias audiciones en los centros educativos. La Dulzaina fue protagonista el 18 de abril, después hubo presentación de instrumentos al alumnado de tercero de música en la sala de cámara el pasado 11 de mayo, después tuvieron conciertos didácticos para los centros educativos de Medina del Campo el martes 29 de mayo, el Colegio San Juan de la Cruz también participó, el 30 de mayo con la Orquesta de Cuerda y Trombones, el Colegio de las Mercedes también ha disfrutado lo mismo que el Colegio San Juan, Colegio Barrientos y también el Clemente Fernández de la Debesa y Lope de Vega. También este programa continuará en próximos años, comparto la música con mis amigos, cada alumno podrá invitar a sus amigos a su clase individual de instrumento durante esa semana y además continuarán, además, durante, como les decimos, próximamente, los próximos días de junio. Además, habrá festivales de curso, de fin de curso para la escuela que se van a realizar en el Auditorio Municipal, cuyo acceso es gratuito. El lunes 18 de junio, audiciones de música y movimiento en el Auditorio de cinco y media a seis y media, el alumnado de cuarto, cinco y seis años. De siete y media a ocho y media será el alumnado de siete años. El jueves 21 de junio habrá audición general de la escuela en el Auditorio de ocho a nueve y media. Por último, ya se han publicado las fechas de matriculación para nuevos alumnos que quieran estudiar en la Escuela Municipal de Música. La solicitud de plaza para nuevos alumnos es del 3 al 6 de julio. En los próximos días les ofreceremos la programación que tenemos de cara a la Feria Chica de San Antonio. Los recursos turísticos de Medina del Campo van a tener horario de apertura especial de cara al miércoles, día 13 en general. Tendrán horarios especiales desde el 8 al 17 de junio. Así es el caso de los recursos turísticos gestionados por Astermagonia. El Castillo de la Mota tendrá un horario de apertura especial durante la jornada festiva del día de San Antonio, el día 13, de 10 a 2 y media del mediodía. Tendrán actividad también ese día, el día 13, Cuentacuentos en el Castillo, titulado Este Caballero tiene duendes. Será a las 12 y media de la mañana una actividad de 4 euros por adulto y 2,5 euros los niños. La actividad está recomendada para niños entre 3 y 8 años acompañados de un adulto. El máximo son 30 personas. También habrá visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje, un alto en el camino, el sábado 9 de junio a las 12, a la 1 y a las 5 y a las 6. La tarifa son 6 euros por persona. Además, visita musical en el Castillo, algo suena en la Mota, aunque es el día 21 de junio cuando se celebra la fiesta de la música. En el Castillo han querido adelantar unos días y preparar esta actividad especial. Se desarrollará el sábado 16 de junio y se llevará a cabo gracias a la colaboración entre la Escuela Municipal de Música y Astermagonia. Serán los alumnos y profesores de la escuela los que ambientarán la historia de la moda a través de un recorrido músico histórico donde los participantes descubrirán la Mota de Medina del Campo de una manera diferente. Será el sábado 16 de junio a las 6 de la tarde, a las 6 y 20 y a las 7 menos 20. Serán 2 euros por persona, tarifa única. Y en el Palacio Real Testamentario tendrán la visita teatralizada por la Medina Histórica, lo que la Villa Oculta, el domingo 10 de junio a las 12 y media de la mañana. La tarifa son 9 euros y medio por persona. También tendrán horario de apertura especial para el día 13 de junio, la festividad de San Antonio de 11 a 2 y media. Y además, visita guiada a las bodegas del Casco Histórico para el domingo 17 de junio a las 12 y media de la mañana. Una tarifa única de 4 euros y medio por persona. Jornada informativa en Medina del Campo debido al cierre del programa Urba City Center Doctor. Será el próximo lunes 11 de junio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A las 12 del mediodía se abrirá la jornada a cargo de la alcaldesa Teresa López. A eso de las 12 y cuarto comenzarán las mesas de trabajo a lo largo de toda la mañana. Habrá una mesa de trabajo centrada en Medina 21 Europa con representantes de los grupos de trabajo de todos los proyectos europeos en los que participa Medina del Campo. A la una de la mañana se presentará el programa Urbac a cargo de John Aguirre, el responsable del punto nacional Urbac. A la una y media, mesa de trabajo sobre el plan de acción del proyecto por parte de los coordinadores del Urban Local Group. Y a las dos, el cierre de la jornada. Los nuevos proyectos europeos a cargo de Alberto Llorente. A las dos y cuarto se ofrecerá un vino español para los asistentes. Hoy, miércoles, comienzan los preparativos de la milagrosa y así hasta el día 10 de junio, que será la procesión. Pues la procesión será el domingo y el viernes, sábado y domingo son un día que es un trido, que no es novena, es un trido. Que luego la novena es el noviembre. Que son nueve días de novenario, pero eso ya es el noviembre. Y nada, pues deciros que está invitado todo el mundo para que quiera ir. Las niñas de comunión, por favor, que las lleven. También se las admitiamos que contentas de que estén allí las niñas también. La Confederación Hidrográfica del Duero y la empresa Catalyst organizaron el 31 de enero de este año, bajo el marco del proyecto europeo Nayad, una jornada participativa en Arevalo. En la misma se analizaron medidas verdes encaminadas a reducir el impacto de eventos extremos, sequías e inundaciones que pueden verse aumentados en el futuro por los efectos del cambio climático. Y además, se está dejando patente durante este atípico mes de junio. También se examinó el papel que el acuífero de Medina del Campo puede jugar en la reducción del riesgo por sequía y su importancia para el desarrollo sostenible de la comarca. El taller despertó un gran interés y contó con la intervención activa de 31 participantes que venían de diferentes ámbitos e instituciones, ayuntamientos, administraciones públicas, ONGs, empresas, sindicatos, agrarios, universidades y asociaciones. En deportes, el femenino de fútbol sala a la final de la Copa de Asofusa. El Pinga Alegría ganó 8 a 4 frente al Zaratán. El Pinga Alegría confirmó en la tarde del domingo lo que ya se preveía. Ayer, ayer, que tras haber ganado en el partido de ida de semifinales en Zaratán, finiquitaran la eliminatoria de semifinales aquí. Eso sucedió el domingo por la tarde en el Barrientos, donde lograron un contundente 8-4 ante lo que Zaratán nada tuvo que hacer. Ahora a esperar el contrincante en el otro enfrentamiento entre la Pedraja y la Autoscuela Elenar, donde partía con ventaja el conjunto piñonero con un gol de ventaja. A la final está prevista jugarla este sábado. El medinense también, ya en la categoría inferior, perdía 3-5 frente al Cabezón. Por su parte, en fútbol aficionado, el equipo de Medina cerró la temporada ante el Cabezón, que llegaba Medina con la intención de ascender, pero la combinación de resultados hizo que el triunfo de los de la Ribera del Pisuerga no sirviera para eso. Con este partido, el aficionado cierra una temporada muy regular. El fin de semana pasado, ya está todo casi acabando, pero fue, por un lado fue emocionante y por otro lado, pues muy reducido. Emocionante, ¿por qué? Pues porque teníamos a las chicas que estaban peleando por meterse en la final de la Copa Sofusa, al final se logró, pensábamos que nos iba a costar más trabajo, al final, bueno, Zaratán yo creo que también pensó que con el 4-0 que traía en contra del partido de ida en su casa, pues que era muy difícil de remontar y, bueno, nos plantó cara, pero enseguida cedió. Y luego, y por otro lado teníamos el partido del aficionado de chicos de fútbol, que terminaba ya la temporada, terminamos contra Cabezón, que Cabezón venía, bueno, intentando conseguir un triunfo, que le consiguió holgadamente y ascender, pero luego al final, bueno, pues todos los otros se le pusieron en contra y después de todos pensar que sería uno de los equipos que ascendía a la categoría, pues se ha quedado con nosotros en tercera. A partir de ahora, pues ya solamente esperar a que termine el femenino, que juega este sábado que viene en Valladolid, juega la final de la Copa y luego a ver si termina ya la Liga de Diputación, que está disfrutando también con varios pueblos, vamos a ver cómo entramos y conseguimos meternos también en las últimas eliminatorias y a partir de ahí empezar a planificar la temporada. Eso en lo masculino absoluto, tanto fútbol como fútbol sala y en las chicas. Y en cuanto a la cantera, pues ya estamos con las pruebas para preparar todos los equipos, desde Benjamines hasta Juveniles, para la temporada que viene, tanto en fútbol como en fútbol sala. Durante toda esta semana y la que viene, todos los días tenemos pruebas, unos con una categoría, otros con otra, pero todos los días estamos haciendo pruebas. Y seguimos hablando de fútbol, de fútbol femenino y que llega a Medina del Campo con el primer trofeo de San Antonio de fútbol femenino. Será el sábado 9 de junio con la presentación del equipo. El Club Deportivo Femenino de Medina del Campo Comarca está formado por chicas de la comarca. Ocho chicas de Medina, dos de Olmedo, una de Pozal de Gallinas, una de Matabozuelos, una de Cantalejo, cuatro de Arevalo, una de Adanero y una de Tinosillo. Carpintería Metálica JSV Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Desde este fin de semana y hasta mediados de julio volverán a sonar los órganos de las iglesias de la comarca de Medina del Campo. Comienza la undécima edición del ciclo de conciertos de órgano en las tierras de Medina organizada por la Mancomunidad Tierras de Medina. Hacemos ya ni más ni menos que 10 años más uno, o sea, 11, que vamos celebrando estos conciertos didácticos de la Mancomunidad Tierras de Medina con unos instrumentos que, la verdad, llevan cinco veces una tradición centenaria de nuestros instrumentos en nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me acompañan algunos de los patrocinadores de estos eventos y quería explicaros un poquito, bueno, pues, como sabéis, el contenido de todo esto. Son este año ocho conciertos los que vamos a realizar con instrumentos históricos que serán tañidos por manos expertas a lo largo de todo este ciclo y algunos como solistas y otros acompañados con otros instrumentos o bien sea instrumentos en diferentes registros o bien cantantes. Los órganos, qué deciros, desde Rodilana, en San Juan Bautista, pasando por Fuente del Sol, Nuestra Señora de la Asunción, Lomo Viejo, La Seca, Pozaldez, Los Santos Juanes, Rueda, bueno, pues, vamos a hacer un poco el sentir de forma especial esa música en esos escenarios, como decía, unos escenarios muy singulares y además escuchados, como decía, por generaciones pasadas, que es toda una tradición que se ha ido manteniendo, pero que tenemos la suerte en la zona sur de la provincia de Vallaurid de poseer unos instrumentos que muy pocas zonas lo tienen y que además muchos, aparte de los que se han podido restaurar, otros que están en vía de restauración y que tenemos la suerte de utilizarles y de que es rara el pueblo que no hay un órgano en el cual, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero unas veces por dejadez, pues están ahí dejados un poco de la mano de Dios y son verdaderos instrumentos que bien valen la pena irles recuperando, como lo hemos ido haciendo a través de estos 11 años que muchos de ellos se han recuperado, ¿no? El próximo domingo, día 11 de junio, se celebrará en Viana de Cega el Día Nacional de la Moto en Valladolid. Se celebra de forma itinerante en la provincia con el apoyo de la institución de la Diputación Provincial de Valladolid y este año con la colaboración del Ayuntamiento de Viana. El programa comenzará a las 9 y media de la mañana con la inscripción en la Plaza Mayor de Viana y café con pastas para los inscritos, para los moteros. A las 10 y media se leerá el manifiesto. A las 11, salida en ruta en moto por la provincia. A la 1, circuito de tráfico infantil y pintacaras en la Plaza Mayor. A la 1, llegará la ruta en moto para un aperitivo después por los bares de Viana de Cega. A las 2 y cuarto, simulacro de asistencia sanitaria en caso de accidente de tráfico en el Parque de la Resinera. A las 3 de la tarde, comida de hermandad en el parque. La participación en los actos es libre. Las inscripciones son 4 euros. Se pueden adquirir el mismo día del evento entre las 9 y media de la mañana y la 1 del mediodía y entre las 2 y las 3 en el parque. Con la inscripción se podrá disfrutar de café con pastas, aperitivos en bares, comida de hermandad, además de un pin, pegatina y camiseta conmemorativa. La novena edición del Mercado Castellano y Gastronómico de Fresno el Viejo se celebrará del 11 al 13 de agosto. Sigue con sus preparativos. El que este año ya se llevará por título la fiesta y el vino volverá a contar con muchas y varias actividades de las que pronto habrá más noticias. De momento, el Ayuntamiento ya ha presentado el cartel anunciador. El mercado, el certamen de danzas, la jornada de exaltación de la tranca, un plato muy fresnero, los talleres y exposiciones y hasta el concurso pasa palabra. Edición Fresno el Viejo tendrán su lugar en esta nueva edición de una actividad cuyo principal objetivo es mantener vivas las tradiciones. Nuevamente, el Ayuntamiento Fresnero contará con la colaboración de la Asociación de Águedas para organizar el evento. Como anticipo, el cartel anunciador ya ha sido elaborado, al igual que las bases de participación para los puestos que deseen acudir para mostrar sus productos en el mercado. Y ayer a las 11 y media de la mañana, la sala del 112 recibió varias llamadas que alertaban de una colisión entre dos camiones en el kilómetro 124 en la A6, en sentido La Coruña, en el que un conductor de uno de los vehículos no podía salir de la cabina del camión, se encontraba atrapado y por lo cual tuvo que ser escarcelado por parte de los bomberos. El 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Arevalo, por ser la más próxima a los bomberos, que enviaban una dotación desde Valladolid, otra desde Segovia y otra desde el Parque de Coca, en Segovia también, Emergencias Sanitarias del Sacil, y una uvi móvil de Medina del Campo, y al helicóptero sanitario con una base en Salamanca. Y en el lugar, el personal facultativo del Sacil atendió al herido un varón de 50 años que fue trasladado en helicóptero al Hospital Clínico Universitario de la capital Charra. Agorabroker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, como todos los días hacemos un repaso a los medios de comunicación digitales para comprobar titulares y noticias que hablan sobre Medina del Campo y Comarca. Empezamos con la voz de Medina Digital. Los concejales del PSOE confesaron echar en falta enmiendas importantes a los presupuestos del 2018. El programa interuniversitario de la experiencia llega a Medina del Campo. Castro Nuño, la exposición Nuño Móvil abrió las duodécimas jornadas culturales riberas. El Partido Popular asegura que el PSOE no trabaja por Medina del Campo. Y noticias Castilla y León, cultura para los mayores. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100 Plaza del BAN 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola La previsión del tiempo nos sigue dejando temperaturas a la baja y también precipitaciones aunque ha sido un día de más calva aunque de cielos también cubiertos. Temperaturas que se han vuelto a repetir entre los 16 y los 10 grados. Además hemos mantenido los cielos cubiertos sobre todo de forma más profunda de cara a la primera mitad de la jornada. El viento importante sobre todo en esas primeras horas del día con rastros que han superado los 25 kilómetros por hora. Jornadas lluviosas lo mismo que llevamos durante toda esta semana mañana todavía repetiremos intervalos nubosos que llegarán de cara a la noche lo mismo que el viernes jornada que volvemos a repetir será la más lluviosa de todo el fin de semana. También tendremos algunas precipitaciones para el sábado aunque ya serán menos cuantiosas y alternativas de forma discontinua. El domingo saldrá el sol tendremos nubes y claros y temperaturas al alza hasta los 19 grados de máxima y las mínimas alrededor de los 10. Para la jornada del 7 de junio la Agencia Estatal de Metrología prevé una ligera subida de termómetros hasta los 23 grados de máxima.